Hey, ¿qué pasa platanados de la vida? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy nos encontramos aquí en mi habitación porque hoy os traigo uno de los vídeos más importantes del canal, por no decir que es el vídeo más importante de la historia del canal de Bymasi88LM. Este vídeo no es que se me haya ocurrido así de la nada, llevo un montón de tiempo pensando, un montón de tiempo meditando en hacer este vídeo, en hacer este cambio y es por eso que espero que dejéis un likecito ahí en este vídeo, porque es un día muy especial tanto para vosotros como para mí, porque comienza una nueva etapa. Entonces, bueno, como ya os dije antes, este vídeo va a ser un poco más de relax, simplemente quiero hablar con todos vosotros también estrenando esta nueva webcam, porque no había hecho el vídeo antes, ¿vale? porque ya lo tenía todo decidido, ya que no tenía la webcam buena, tenía una webcam que era de 720 y no tenía buena calidad espero que hoy se esté viendo bien, de hecho lo estoy viendo aquí, se ve perfectamente, o sea, madre mía, qué calité de cámara, por favor y bueno, ¿qué ocurre? Pues que este canal tiene ya más o menos 3 años de antigüedad, desde que lo comencé mi idea fue hacer un contenido simplemente de Minecraft, hacer cualquier tipo de serie, jugar cualquier tipo de minijuego y seguir día a día haciendo lo que más me gustaba en ese momento, que era subir Minecraft pero ¿qué pasa, vale? Que la vida, por así decirlo, es la evolución constante, ¿no? o sea, desde que nacemos hasta que morimos, vamos evolucionando, somos unos bebécitos, luego somos unos niñitos, unos adolescentes luego somos adultos y morimos, si todo sale bien, siendo unos ancianos, ¿no? pues más o menos es lo que me ha ocurrido durante mi vida en YouTube y es que empecé gustándome el Minecraft solo y con el paso del tiempo me fue gustando otro tipo de vídeos otro tipo de juegos y me empezaron a gustar cosas diferentes en general por ejemplo, ¿vale? Os voy a hablar de mi vida, por así decirlo y es que hace un par de años no me gustaba nada la cultura japonesa no me gustaba nada el tema del anime, ni del manga, ni de nada así extraño con el tema del friquismo por así decirlo y mírame ahora, o sea, ahora soy un hombre, un chico completamente diferente me gusta mucho la cultura japonesa, el anime, el manga me, vamos, me considero súper friki y yo miro al yo de hace dos años que de hecho, si vais al canal de Manu tenéis un blog del especial 100.000 digo, ese era yo hace dos años pues bueno, eso es lo que pensaría mi yo de hace dos años de mí también ese soy yo dentro de dos años simplemente es eso, ¿no? porque nunca puedes saber qué te deparará la vida qué será lo siguiente que vas a hacer o si te va a gustar algo o no entonces, vale, consejo para todos vosotros en la vida hacer lo que más os guste da igual si hace cinco años os gustaba tocar la trompeta y ahora os gusta tocar la guitarra hacer siempre en ese momento lo que más guste porque se nota muchísimo y es por eso que quería hacer este blog, ¿vale? no quiere decir que ya no me guste el Minecraft no quiere decir que ya me aburran no quiere decir tampoco que vaya a dejar de subir Minecraft sino que ahora mismo, yo creo que se nota bastante creo que se ha notado bastante, la verdad a la hora de grabar vídeos, a la hora de subirlos que he perdido el toque no mucha gente me ha dicho más si es que entro a tu canal y siempre lo mismo no es que si el sábado es Skyward que si series que si UHC siempre igual una y otra y otra vez y de hecho vosotros estabais cansando yo también y no notaba no decía buah, venga, subir otro vídeo de Skyward hoy no me apetece hoy tengo que grabar esto que tampoco tengo ganas porque tengo que subir esto si tengo ganas de jugar al Tren Simulator o jugar al Barbie Online ¿por qué? entonces ahora mismo me apetecería muchísimo llevar mi canal de YouTube no a mi gusto no en plan venga, desmadres acabó todo no, sino me gustaría seguir subiendo Minecraft pero no por el tema del horario no de todos los sábados Skyward no de Skyward una vez a la semana no de directos una vez a la semana no, es decir hacer un contenido el cual me guste más que se note de que yo estoy más motivado en el tema de grabar el vídeo hacer el directo lo que sea y también empezar a traer vídeos completamente aleatorios de cualquier juego que se ponga de moda que me mole de cualquier juego al cual esté viciado ya sea FIFA GTA V Hello Kitty el Jabo da igual hacer cualquier tipo de vlog que me apetezca hablar de 50 cosas sobre mí hacer un setup de mi habitación que mucha gente me lo ha pedido ya más si es un setup de tu habitación dentro de poco también lo tendréis cualquier vlog hablando de cualquier tema del anime del manga de cómo he evolucionado yo de cualquier consejo de cosas que vayan ocurriendo en el canal o en mi vida y bueno simplemente eso que también intentaré mejorar la calidad de los vídeos este vídeo en concreto como la webcam tiene mejor calidad será 1080p no sé si 30 FPS o 60 no lo sé todavía el tema de saludos también hubo ayer mucha gente que se mosqueó entre comillas porque si es que más si es que tus saludos hola platonitos que tal porque ahora lo cambias ¿no? y simplemente por eso porque no quiero abandonar el pasado o sea el pasado vale nunca lo abandonéis porque no es malo simplemente quería comenzar una nueva etapa en el canal y yo creo que para cambiar mi chip mental ¿no? para decir aquí he acabado aquí vamos a empezar algo nuevo con muchas ganas ¿vale? porque hay veces que necesitas empezar de cero es como cuando reinicias una partida del Pokémon ¿no? pues algo así y no se lo necesitaba digo mira lo mejor que puedo hacer es hacer chip cambiar de saludo y pensar que ahora lo pillo todo con muchas más ganas con mucho más tema de de ahí de motivación a saco y eso que aparte de tener el Minecraft de nuevo por el canal tener vídeos más épicos porque tengo ganas de editarlo más hacer también más 2.0 tanto en directo como en cualquier otro juego el juego este nuevo que ha salido de Slytherio Agario cualquier otro juego también intentaré siempre traerlo en 2.0 y nada llevo ya 5 minutos hablando de la verdad que yo creo que lo he dicho todo me gustaría muchísimo que me dejarais en los comentarios que os parece mi idea si respetáis lo mío si os gustaría que subiera más Minecraft también decirme que os gustaría que subiera al canal porque si veo que hay algún juego que a mí me mola también que a vosotros os mola muchísimo pues también lo tendré en cuenta y seguramente lo subo al canal seguramente mañana ya habrá un vídeo random aparte de Minecraft no sé tengo que pensarlo en mi cabeza porque ahora mismo estoy plan fuu 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 idas por allá idas por aquí pum 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 ahora mismo no estoy muy claro la verdad pero bueno de verdad aplatamos de la vida espero que te hagan muchísimo este vídeo dejar ahí un likecito que no cuesta nada y nos vemos en el siguiente vídeo no sé si hoy o no sé si mañana depende de como sea por así se lo he recibido esto si hay muchísimos likes pues me lo pensarán a lo mejor ahora venimos a un directo no lo sé vale así que espero que te hagan muchísimo a poder hablar más y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao